aquí en san salvador vean la fuerte tormenta que viene ahorita vean las nubes como están la fecha ahora es sábado 26 26 de septiembre ya fue el mes nuevamente y con eso ya se ve el año ya estamos a poco que finalicemos el 2020 un año extremadamente podemos decir trágico porque muchos muchos perdieron a familiares amigos vecinos vean el furgón que viene ahorita entrando acá este es el boulevard constitución siempre con lo mismo le mostramos las disculpas si le mostramos los mismos lugares pero vean como como está ahorita el clima yo quería mostrarles el clima como se ve ahorita vamos a hacer la ruta que hacemos normalmente los días los días los días sábados aquí lo malo el montón de cables que hay que hay en la bueno ya va el furgón el montón de cables que hay acá en lo que es san salvador y aquí es una tienda de ropa americana variedad de génesis tienen buenos productos buena ropa y aquí es la san antonio vean como se ve aquí la carga vehicular este es el ministerio de hacienda las tres torres aquí lo que es el ah lástima un montón de árboles tapa el cerro de san jacinto ahorita vamos a ver más grande les mostramos ahora ya que no se andamos a seguir y vean aquí como se ve el edificio el plaza milenio este edificio se mira de cualquier parte de san salvador de aquí ya se logra ver el vidrio que no no se ve el vidrio todavía desde la colonia de sacamil se observa se observa bien este edificio bueno vamos a pausar nomás lo quería mostrarles aquí como como está el clima vean la tormenta que se que se acerca ya ahorita aquí supuestamente esta próxima semana viene un viene un helicóptero se viene un frente frio lo bueno del Zoom que 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 podemos enfocarlo más o menos bueno vamos a pausar y mostrárselos otro lugar Bueno, aquí seguimos Desde Desde Mar del Selva, aquí en Santa Elena Bueno, desgraciadamente Con la cámara, con la GoPro No pude hacer video ahora Ya que se descargó la cámara Vean aquí como se ven las nubes Como se ve la neblina en los árboles Aquí se aprecia bien bonito Aquí es una zona fresca Estamos por la zona del Vamos a ponerlas acá mientras salimos Estamos aquí en la zona de De Mar del Selva, aquí en Santa Elena Como les dije que lastimosamente Me salió mal el Venir con la GoPro No sé qué le pasó Venía, ahí se venía descargando Le ponía a grabar Y no grababa nada Bueno, ahorita ya vamos De salida, vean aquí Aquí viene la ruta 44 La que te traje esta zona de acá Por la zona de la embajada Bueno, aquí seguimos Desde Mar del Selva Aquí Llevándoles como se ve Se metió ahí un animal Esta es la confesionaria de la Mercedes Benz Aquí en El Salvador Este es el hotel Beverly Hills El que estuvo hospedando En la cuarentena Muchos salvadoreños Que vinieron de De otros países Para este hotel se los traían Siempre aquí con precaución Estamos siempre a bordo De la bicicleta Bueno, y esta es la base Donde damos la cámara La GoPro Pero desgraciadamente Hoy me falló la cámara Hoy no me quiso No me quiso grabar Pero bueno Aquí traemos siempre la otra La Samsung Y ya tengo otra cámara Y este es el edificio De la Fiscalía General De la República Tengo otra cámara Que ya pronto la voy a sacar Una parecida La GoPro Y aquí el edificio Del edificio De la Fiscalía Y este se llama Avante Pero como que este Como que fuera uno De Guatemala Bueno, siempre con precaución Siempre que me bajo acá Como vengo con una mano Aquí nuevamente Las casas De De Santa Elena Vean como se ve Pero en ocasiones Se me olvida quitar el zoom Vamos a mostrar De acá Tal vez Los vigilantes De aquí No me regañan Ya que como saben Que aquí este país En todas partes Es prohibido hacer videos Vean que hermosa vista Se ve desde acá Y este es el edificio De la Fiscalía General De la República Vean la hermosa vista De San Salvador Bueno y vamos a pausar Mostrársela desde otro ángulo Hoy andamos acá Bueno, seguimos en la tarde El día sábado 26 De septiembre del año Del 2020 Andamos aquí Recorriendo lo que es Santa Elena En una tarde nublada Vean como se mueven las nubes Vienen esperando que el video Sea de su agrado Y sea así No olviden suscribirse al canal Y cuando lo hagan No olviden tocar La campanita De notificaciones Ser uno de los primeros A ver nuestros videos Hoy nuevamente Desde aquí Desde Aquí podemos ver bien Las casas Son casas bonitas Seguimos y no paramos Estamos conociendo El Salvador 503 Desde Santa Elena Estamos a la altura De Madre Selva Bueno, pausamos Y vamos En otro lugar De Madre Selva Gracias por ver el video